Gracias, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, ¿no? Pues buenas noches, yo soy la reverenda Cristina Garza, soy la ministra aquí en Unity of Nashville y les doy la bienvenida a todos ustedes aquí y más que eso, toda la gente que nos está siguiendo aquí en Facebook Live. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Les quiero decir un poco de Unity porque mucha gente no sabe tanto de lo que es Unity. Les voy a explicar nomás un poquitito. Unity es cristianismo positivo, práctico y progresivo basados en las enseñanzas de Jesús y el poder de la oración. Nuestro enfoque se basa en la Biblia, metafísica y explora la espiritualidad multicultural y multidemocional. Nuestro propósito es hallar significado espiritual más profundo para tomar la responsabilidad que todos tenemos de expresar Dios que llevamos dentro todos los días. Creemos que solamente hay un poder, una presencia y una sabiduría universal y honramos las diversas formas del espíritu y formas en que las personas experimentan lo divino. Respetamos y valoramos dónde se encuentran cada uno en su viaje espiritual y honramos a todos y honramos a cada uno de ustedes aquí presencial y también en línea. Los honramos a todos y les decimos que estamos muy contentos que nos hayan decidido compartir aquí su luz con nosotros. Les voy a también decir que no solamente Unity para nosotros es un movimiento para profundizar los entendimientos del espíritu y más que nada los entendimientos de nuestro Maestro Jesús, pero también es entender que donde cualquiera persona está en su sendero espiritual están aquí bienvenidos. Todos tenemos diferentes ideas, todos diferentes maneras en que estamos en la búsqueda, ¿no? Entonces todo mundo que está aquí están bienvenidos, están seguros y más que nada están amados. No hay juzga, no hay crítica aquí, entonces bienvenidos todos. Hay una gente que están aquí por la primera vez. Tenemos gente también que quizás no son de habla español, pero les encanta la cultura latina o quieren entender, expresar o sentir el calor de Dios, del Espíritu, del Creador, de la Creadora, lo que sea. Quieren a través de entender o escuchar el lenguaje, porque realmente el espíritu no tiene lenguaje, ¿verdad? Entonces tenemos gente en first timers aquí, ¿verdad? Bienvenidos, bienvenidos. Y los que están en línea, si están aquí con nosotros por la primera vez, por favor, si nos pueden decir hola y de dónde vienen esta noche. Ok, yo creo que voy a agarrar, ¿dónde me dejaron la cosilla? Acá está. Para ver, les voy a presentar. Ya dijimos, la gente por la primera vez aquí. Y a ver, tenemos esta noche con nosotros los gran músicos, no solamente de Nashville, pero todo el mundo. Con nosotros en el piano, Melvin Macías. Y acompañándolo, Giovanni Rodríguez. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Y continuando. Aquí. Voy a presentar a Vero, que va a tomar aquí el escenario para presentarles un poquito más. Darles otra bienvenida y continuamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos muy contentas de que estén con nosotros. Y pues nos disponemos a comenzar nuestro servicio encendiendo nuestra vela. La vela que es la luz, que representa la vida, en donde todos quisiéramos todo el tiempo estar. Y que seguramente estamos, solamente que a veces nos distraemos un poquito. Comenzamos con nuestra vela este día. Con esta vela damos nosotros, por comenzado nuestro servicio, pidiendo el permiso, con el debido respeto, a nuestros queridos ancestros que habitaron estas tierras. Dando gracias por el trabajo que hicieron antes de nosotros llegar. Pedimos permiso y agradecemos a los cuatro elementos de la naturaleza. También agradecemos a nuestra Madre Tierra, que nos permite trabajar en ella, dándonos diariamente alimento y sustento cada día. Damos la bienvenida al incienso. En este momento está nuestra querida amiga Leti, que es una portadora de incienso. Por mucho tiempo ella ha trabajado ya de manera ancestral, trayendo este conocimiento. Y le damos la bienvenida a nuestro incienso para que haga su recorrido por nuestra plataforma para bendecir y honrar también lo que es el conocimiento ancestral. Estamos también agradeciendo y dando el respeto a todas las personas que están con nosotros alrededor del mundo. Gracias, damos, por eso. Nos disponemos a hacer nuestra ya típica palabra diaria. En Unity acostumbramos a leer la palabra diaria. Es un libro que se ha escrito ya por muchos, muchos años que comenzaron nuestros fundadores, los señores Fillmore. Y la palabra diaria para este día es simplicidad. La afirmación es, me detengo para apreciar las bendiciones simples de la vida. Hoy doy gracias por las bendiciones más simples de la vida. Por las pequeñas cosas que me hacen sonreír y me llenan el corazón de calidez. Abrazar a un ser querido o acariciar a una mascota llena mi conciencia de amor. El entusiasmo que siento cuando veo que una persona que aprecio me escribe por correo. O la emoción que siento al ver un arco iris después de la lluvia. Despierta una felicidad perdurable en mi corazón. Esto y más, me recuerda que la verdadera felicidad se encuentra en los pequeños detalles de la vida. En los tesoros cotidianos que conforman la vida diaria y que me acercan más a Dios. Me centro en estas simples bendiciones y mi gratitud aumenta por los muchos regalos de la vida. Esta palabra fue inspirada en el Salmo 144, 15. Dichosos el pueblo que tiene todo esto. Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Amén. Muchas gracias, muchachos. Y es cierto, ¿verdad? Dios nos puede oír. Dios está aquí. Y con Dios pedimos a Leti que traiga el incienso para que nuestras oraciones a través de este incienso sagrado lleguen a las alturas y penetren en lo más profundo de nuestra ser para poder continuar con nuestra ceremonia este día. vamos a comenzar con nuestra oración, vamos a continuar orando, vamos a prepararnos para que nuestro corazón se llene de amor entrando en este momento sagrado, este momento en el que nadie está aquí por casualidad, nadie está aquí por ningún otro motivo que no sea la cita sagrada que tenemos con la presencia de Dios dentro de nosotros. Disponiéndonos a orar, los invitamos a cerrar sus ojos. Si nunca lo han hecho, esta es una buena oportunidad para hacerlo en este día. Oremos todos juntos para que permitamos que sea posible la voluntad de Dios en nosotros y no la nuestra. Que sea la voluntad de Dios en tu vida, en mi vida y en la vida del mundo entero. Porque mis decisiones procedan de lo más profundo de mi ser, con la inspiración de Dios. Que cada palabra que brota de mis labios provenga de mi corazón, de un corazón amoroso, comprensivo y compasivo. Espíritu de Dios, acompaña mis pensamientos, mis sentimientos y emociones. Mi mundo es maravilloso porque Dios me envuelve todos los días. Con la divina, con la divinidad que irradia dentro de mí. No hay obscuridad para mí, porque yo puedo ver la luz, porque yo soy luz. Por más difíciles que parezcan las circunstancias del mundo, yo confío. Nosotros confiamos y afirmamos que Dios está actuando de manera perfecta y ordenada. Con Dios y en Dios, oramos y agradecemos cada suspiro que es el aliento de vida que nos permite andar y movernos. Acariciar a nuestros seres amados, ver crecer a nuestros niños, escuchar las sonrisas de nuestros abuelos y recordar las memorias amorosas de nuestros amigos. Yo soy la chispa divina de la creación. Dios me puso en la tierra para disfrutar y hacer uso de cada uno de sus regalos, a los que llamamos bendiciones. En ningún momento estamos solos, aún en las tristezas y en las condiciones difíciles, aunque así parezca. Son las circunstancias las que percibimos solamente, porque la compañía de Dios está dentro de mí, está dentro de ti, está dentro de todo el mundo. A partir de este momento recordemos nuestra presencia, nuestra procedencia, nuestra herencia divina y nuestro poder. Señor, gracias Maestro Jesús, por mostrarnos el camino, ya lo estamos recordando y vivificando, viéndonos con los mismos ojos que tú nos enseñaste a mirar, amándonos con el mismo amor que tú nos enseñaste a amar. Por la luz del mundo y por nuestra luz, así sea. Los invito a continuar en este estado de meditación, con los ojos cerrados, invitando a mi compañera, la señora Bala Soto, que nos va a ayudar a continuar con esta pequeña reflexión. Continuamos en este estado meditativo, para que nuestro ser, nuestro divino ser, despierte y continúe con la enseñanza. Les invito a que mantengan su atención dentro de su cuerpo, porque es el vehículo donde podemos tener la experiencia de la luz que somos. Y llega a nosotros a través de la respiración, que es la fuerza de vida que nos da ánimo y nos da habilidad de ejecutar la voluntad y alinear nuestra voluntad con la divinidad que somos. Les invito, pues, a que con la mente clara y toda la atención de la fuerza mental, comiencen a sentir como ese aire que nos rodea, nos entra al cuerpo a través de la nariz. Nos rodea y para entrar tiene ese movimiento por todo un sistema que nuestro cuerpo ejecuta. Noten cómo la respiración entra por la nariz y sigamos el camino de la inhalación, de la respiración, del aire que contiene el oxígeno y la fuerza de vida que nos llena de luz. Entra, baja por el tráquea, entra a los pulmones, va al corazón físico. De ahí se mueve hacia el sistema sanguíneo, la sangre, que es un río de vida que tenemos dentro de nosotros. Donde por ahí va el oxígeno, molécula pequeñísima, aún física. Entra a la célula del cuerpo junto a la fuerza de vida y ahí ese oxígeno hace una llama, quema el ácido lácteo que se ha acumulado en la célula de tu cuerpo como desperdicio. Y al quemar, esa toxina la convierte en carbón. Otro sistema molecular que luego pasa a la sangre, cursa por las venas el río de fuente de vida, llega hacia nuestro corazón, por ahí sube al tráquea y se exhala por la nariz. Y ese carbón, carbón dióxido, les da fuerza de vida a las plantas del planeta, creando un sistema simbiótico entre nosotros y el elemento planta y el reino planta que nos da fuerza de vida aquí en este planeta Tierra. Inhalamos sin darnos cuenta, el aire entra por la nariz, baja a los pulmones, de los pulmones al corazón, del corazón hacia todas las células del cuerpo, va catalizando al quemar lo que ya no sirve en nosotros, la fuerza de vida se queda como luz, porque se llama en términos yogico prana, fuerza de vida. Y eso nos expande en el cuerpo de luz que somos. El desperdicio sale, regresando luego al corazón, del corazón a los pulmones, de los pulmones hacia el tráquea, saliendo, nutriendo al reino planta. Inhalamos sin darnos cuentas, respiramos consciente cuando ponemos toda nuestra atención en ese camino que cursa el aire, corazón, río, células, río, corazón, pulmón, pulmón, nariz, nariz, hacia las plantas. Somos los pulmones del planeta, el planeta es nuestro pulmón, somos espacio vacío, lleno de luz y de fuerza de vida, somos el universo, encarnados en este vestido que llamamos cuerpo humano. Con cada inhalación recordemos conscientemente, mantengamos nuestra atención en la fuerza de vida que nos da aliento y al hacer eso somos conscientes de quiénes somos, de lo que somos. Damos gracias a nuestra madre tierra, damos gracias al cosmos por nuestra existencia, damos gracias a este espacio que nos permite recordarnos quiénes somos. Voy a terminar con invocación a el sonido cósmico de todo lo que existe, lo hago tres veces, si quieren pueden unirse conmigo, si no pueden escucharlo, la resonancia de la sílaba OM. A veces se traduce como AMEN, AMIN. Inhalando conscientemente y exhalando con el sonido. OM. 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 A las personas que están en casa les agradecemos por acompañarnos y les invitamos a que si necesitan una oración, Unity es un centro donde se ora todos los días, 24 horas a la semana y los 365 días del año. Los invitamos a que nos envíen en línea en www.unityofnational.org sus peticiones de oración. Si necesitan que oremos por ustedes de alguna manera, ahí pónganos en el chat por quién necesitan o por qué necesidad. A nosotros estaremos orando con ustedes. Ok, pues bueno. Voy a ser honesta con ustedes. No estoy preparada. Exactamente. Normalmente la gente que me conoce, yo soy súper preparada, tengo todo escrito, estudio horas y pues hice todo eso. Pero al mismo tiempo, algo me estaba bloqueando. Le dije a mi esposa, a ver, o le dije, no sé lo que está pasando porque normalmente me llegan los mensajes. Quizás de maneras que uno dice que no es típico en una canción. Me escucho mucho los mensajes en canciones. Y dije, pues ¿qué está pasando? Y por fin entendí que el Espíritu me estaba diciendo que nomás quería vivir el momento. Saber que Dios estaba aquí, que Dios estaba morando en este espacio, que Dios estaba morando en mí y en cada uno de ustedes. Y que este tiempo era más en vez de estar en la mente. Porque en este mundo, especialmente aquí en el oeste, en este mundo moderno, nos enfocamos más en la mente. En pensar y no en sentir. Y ese es el problema que estamos pasando como humanos, seres humanos, como humanidad, el mundo. Porque no estamos sintiendo. Nos bloqueamos de sentir, nos bloqueamos de entender y recibir los mensajes del Espíritu Santo. Entonces parte de este sendero para mí, para todos nosotros, es como dijo Bala y ha dicho Vero. Acordarnos, recordarnos de lo que hemos perdido. Nosotros llegamos a este mundo sabiendo todo. Hay mucha gente quizás que piensa que hemos vivido muchas vidas ya, ¿no? Entonces venimos nosotros con la sabiduría eternal. La sabiduría cósmica. La sabiduría de la grandeza del mundo eternal. Pero, ¿qué pasa? La vida pasa. Los papás pasan, ¿verdad? Que nos inculcan mensajes a veces que nos sacan de esa conexión eternal, esa conexión espiritual. Aunque nunca se puede quebrar. Siempre estamos en eso, pero hay cosas que están enfrente o están como bloqueando hasta cierto punto esa conexión. El trabajo de nosotros es comenzar a sacar todo eso, a liberarnos de todas las cosas, todos los pensamientos, todos los sentimientos, todos los traumas, todos los dolores que bloquean nosotros sentir a Dios, al Espíritu, a Madre, Padre, Dios. Todo el mundo tiene una manera de explicar esa energía y todo es válido. Cada mundo tiene diferente manera y los invito a que oigan y cuando yo digo Dios y eso no es algo que cuadra con ustedes o que no sienten o vibran con eso, piensen en la palabra que sí. Estamos en este tiempo que pasamos hace unos cuantos, cuantas semanas que eran el calendario cristiano, que era Pascua, ¿no? Y cuando pensamos quizás en nuestro tiempo de niñez, que crecimos yo, crecí en la iglesia cristiana católica. ¿Otros? ¿Católicos? Sí, ¿verdad? Y me acuerdo que todo el tiempo mi abuela me decía, ella oraba todos los días, ella tenía su rosario con ella en su mandil y siempre lo sacaba. No me acuerdo, era como parte de ella, una extensión de ella. Nunca, no lo tenía. Estaba cocinando ahí los chiles rellenos o las enchiladas y ahí estaba con su rosario, ¿no? Pero la cosa también que me daba risa hasta cierto punto como niños, porque hasta niños sabíamos cada vez que nos decía algo. Tienen que estudiar, tienen que hacer esto porque si no Dios los está viendo, Jesús los está viendo. Si no hacen esto, lo otro es pecado. Otros tenían abuelas, las mamás que cuando hacían cosas, quizás ustedes son las mamás que les estaba diciendo eso, ¿no? Es pecado. Si no queríamos comer algo, decía, es pecado. Hay gente, hay niños en este mundo que no tienen comida, ¿por qué no quieren comer lo que cociné? Siempre nos estaba diciendo eso, que todo era un pecado, que teníamos que preocuparnos por eso. Me acuerdo cuando estaba chiquita, yo estaba muy gordita. Y los niños me hacían mucha burla, incluyendo mi hermano mayor. Y a veces me hacía burla y pues era como juego, ¿no? Como niños, ¿no? Era que quería, me decía cositas como, ay gordita o cositas así, ¿no? Que quizás él pensaba que eran como que me gustaba, pero no, ¿verdad? Y mi abuelita le decía, ay, este, Roberto, no le digas eso porque Dios te va a castigar. Vas a ver, no le digas eso a tu hermana, no la traches así, no le digas esas cosas, Dios te va a castigar. Y él estaba bien chiquito, bien este flaquito, ¿no? Súper diferente. Entonces, pasaron, yo diré, unos cuantos años y ¿qué pasó? Mi hermano se puso gordito. Y mi abuela siempre le decía, la primera vez me acuerdo cuando le dijo, estábamos comiendo y le dijo, ay, Roberto, ya ves, Dios te castigó, ahora estás gordito. Y pues imagínate un niño chiquito que dice, ay, esta cosa que me pasó, que Dios me está perjudicando, me está acusando así. Y él decía, pero no, luego no voy a comer ya, no voy a comer esto. Y que le decía, tienes que comer, Dios te va a castigar. No vamos a salir del castigo, ¿verdad? Lo digo cómicamente, pero al mismo tiempo hay muchas cosas que nosotros cargamos en nuestros cuerpos, en nuestra subconciencia, que todavía tenemos que liberarnos de eso. Cuando yo comencé Unity hace unos veintitantos años, para mí el mensaje de la liberación era algo que me llamó profundamente. El mensaje que nosotros teníamos el Cristo morador dentro de nosotros, que nosotros, nosotros éramos creados en la semejanza de Dios, que éramos la expresión de Dios, que no era esa división. Unity se dice, Unity, unidad, porque no solamente que nosotros estamos unidos como pueblo, como hermanos, como comunidad, como mundo, pero estamos unidos en el Espíritu. Estamos completamente como una trenza tejida así, con la grandeza del mundo, del universo, del cosmos. Entonces, tenemos que comenzar a sacar esas cositas que todavía tenemos en la subconciencia, que a veces nos bloquea a poder sentir Dios, vivir Dios. Y hasta cierto punto, aunque mucha gente no le gusta esta frase, pero ser Dios. Están inconfortables con esa palabra, esa frase. Mucha gente dice que no es apropiado decir eso. No es ser egoísta o no es ser que creemos que somos como seres humanos mejores que otra persona, pero todos somos expresión de Dios. Es importante entender que también ese era el mensaje de Jesús. En Unity, Jesús es nuestro maestro. Es nuestro maestro principal. Entonces, el mensaje de Jesús se ha cambiado mucho por los años. Nosotros sabemos más de Jesús como hombre que el ministerio realmente de Jesús. Lo que se dice que es cristianismo a veces, en mi opinión, no es necesariamente lo que Cristo, Jesús, Jesucristo, quería decir o que estaba promoviendo en el mundo. Si vemos lo que es el mensaje de Jesús, era de amarse uno a otro. Era el perdón. Era de ayudar unos a los otros. Era de no tener entendimiento que yo soy de este pueblo y tú no, yo no te voy a ayudar. Era el entendimiento que todos éramos unidos en la palabra de Dios. Unidos en el amor de Dios. Desafortunadamente, hemos cambiado mucho el entendimiento de la palabra de Dios. La palabra de los entendimientos de Jesús. Y tenemos que comenzar a pensar. ¿Qué son las cosas que nos están bloqueando que realmente no son? Mucha gente dice, pues Dios está afuera de nosotros. Y hasta cierto punto, no voy a decir que no. Dios está en la naturaleza, en los pájaros, en los cuarzos. Dios está en todo, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, sí, Dios está fuera de nosotros. Pero al mismo tiempo, Dios está entre nosotros. En el espacio entre nosotros. Y también está en nosotros. Para mí, cuando digo enamorarse de Cristo, no es del Cristo externo o del Cristo Jesús. Es el Cristo en nosotros. Tenemos que comenzar a pensar en cuáles maneras no estamos enamorándonos de nuestros cuerpos mismos. De nuestros mentes mismos, de nuestros seres mismos. ¿Cómo nos hablamos? Si pasan un espejo, piensen. Si pasan un espejo, dicen, ¡ay, qué Cristo bello! ¿Se dicen eso? O dicen, ¡ay, me estoy poniendo vieja. O me estoy poniendo gorda. O me estoy poniendo flaca. O no he hecho con mi vida lo que quería hacer. Todo esto es importante. Porque tenemos que entender nuestra misión. Nuestra misión aquí en esta tierra. Es ser la expresión de Dios. Y vernos con los ojos de Dios. Y hablarnos con la palabra de Dios. Y sentirnos con ese sentimiento de Dios. Así vamos a estar en nuestra misión. En nuestra misión para hacer el amor del mundo. Y para crecer la vibración del mundo. Y entender también que tenemos que resucitar nuestros rituales. Nuestras canciones. Mucha gente dice, pues, ¿por qué están usando inciencio? ¿Por qué están usando estos tipos de cosas? Y pues, igual, muchos de los rituales que eran parte de la cultura hebrea, donde Jesús era parte de la cultura hebrea, ¿no? Se han rompido y se han dicho que no son correctos. O peor, que son del diablo satánicos. ¿Han escuchado eso? Sí, ¿verdad? Sí. No podemos decir que no, porque sí. So, parte de la misión de nosotros. O sea, voy a decir, el yo, la misión mía como ministra. Es comenzar a integrar las cosas que se han rompido. Integrar las cosas. Igual, comenzar a poner la unidad de nuevo que se ha rompido. Por eso tenemos cosas aquí, como la señora Bala, gracias por su meditación. Que ella, en los setentas, ¿verdad? Fue ordenada en el lineaje de yoga. A ver. Ahí está. Gracias. Entonces, ella tiene esa tradición que viene, que nos comparte con nosotros. Vamos a tener también, escuchar la palabra del maestro Chihuahua, que está aquí con nosotros en México. Que va a estar aquí por unas cuantas semanas compartiendo su sabiduría de mexica, de la comunidad y la sabiduría mexica. Entonces, todo eso es parte de resucitar. Y no solamente basarnos en un entendimiento que nos han dado. La misión de Unity siempre ha sido tener una, ¿cómo les diré? Una crítica, pero no crítica mala. Es de pensar. Pensar si todo lo que creemos realmente es algo que tiene sentido. Porque muchas de las cosas que pensamos de nuestra espiritualidad no tienen sentido. No queremos hacer ciertas cosas porque eso no es correcto. Me acuerdo cuando comenzaba, cuando comencé a ir a la iglesia de Unity, mi mamá me decía, ¡Ay, no! No puedo ir a esa iglesia porque ese es pecado. Y me daba risa porque yo decía, ¡Mamá, pero si tú no vas a la iglesia ninguna, ¿qué es más pecado? ¿No ir a la iglesia o ir a una iglesia, no? O sea, me daba risa. Pero son todas esas cosas que les quiero compartir, que es importante que comencemos a pensar. ¿Qué estamos creyendo de nuestra espiritualidad? ¿Y cómo es que podemos expandir a sentir Dios más? No es creer en Dios, es sentirlo. Con una canción, con una emoción, con una pasión. Sentir Dios profundamente en nuestro ser, en nuestro cuerpo. Y todo el mundo va a experimentar eso diferente. Pero la importancia es que comencemos, experimentamos, jugamos. Debe de ser algo glorioso, algo con una emoción. No, algo, a veces, si vamos a la iglesia igual, no quiero. Van a decir, ¡Ay, nomás estaba criticando a los católicos! Pero no estoy. Estoy nomás diciendo que tenemos que vivir, no ser tan serios en nuestra espiritualidad. Jugar, experimentar, pensar, criticar. Y les digo que, siempre digo en mis pláticas, pueden creer todo lo que digo o pueden creer nada. Porque la importancia es que cada persona venga a este sendero sintiendo, pensando, vibrando con el Dios de su entendimiento. Que va a ser diferente que mi entendimiento. ¿Me entienden? Este sendero es de cada una de ustedes. Para integrar en la manera que sea más potente para ustedes. Les quiero compartir algo, encerrar. Para mí es algo que es muy importante, que me encantan. Estas palabras. Viene de una ministra que se llama Marianne Williamson. Incluso ella está corriendo por presidente de los Estados Unidos ahorita. Marianne Williamson de su libro, Return to Love, que es Regreso al Amor. Ella dice esto. Nuestro miedo más profundo, no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que nos asusta. Nos preguntamos, pues, ¿quién soy yo para ser brillante, hermosa, talentosa, fabulosa? En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres un hijo o una hija de Dios. Tu pequeñez no le sirve al mundo. No hay nada ilustrativo en encogerse para que otras personas no sientan inseguras a tu alrededor. Todos estamos destinados a brillar, como hacen los niños. Nacimos para manifestar la gloria de Dios que está dentro de nosotros. No está solo en algunos de nosotros, está en todos. Y cuando dejamos que brille nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para que hagan lo mismo. A medida que nos liberamos de nuestro propio miedo, nuestra presencia automáticamente libre a los demás. ¿Les gustó? La importancia aquí que nos estamos liberando, nos estamos liberando de las cargas, del pasado, de los mensajes que no nos dejan sentir y expresar a nuestro propio Dios. No se olviden que son creados en la semejanza y imagen del gran Espíritu Santo. Ahora vamos a continuar con nuestro programa, vamos a continuar con nuestra ofrenda. Para las personas que gusten contribuir con Unity, estamos nosotros, como siempre, tratando de expander esa conciencia de prosperidad para que en este mundo todo lo que fluye va y regresa. Así que si ustedes gustan contribuir, aquí hay una canastita para que pongan sus ofrendas. No es obligación, se ofrenda con una sonrisa, se ofrenda con el amor al mundo, se ofrenda con una oración. Y también en línea, si ustedes están dispuestos a contribuir con nosotros, pues pueden hacerlo vía la página de Unity y también al Viejo Estilo. Pueden enviar su cheque con la dirección de nuestra iglesia. Bueno, pues entonces vamos a trabajar con esto en la prosperidad y vamos a continuar con la canción de la prosperidad. Si nos acompañan. Si gustan, todos podemos hacerlo juntos, sabiendo que todo lo que damos regresa a nosotros multiplicado. Claro que sí, ahí continuamos con las formas de donar en línea. Y pues ahora vamos a continuar con nuestra declaración de prosperidad. Si todos podemos hacerla, me gustaría que la practicáramos juntos. Entonces, el amor divino, como yo, bendice y multiplica todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que doy y todo lo que recibo. Y así es. Perfecto. Ahora vamos a continuar nuestros anuncios. Y nuestros anuncios comienzan con... Los doce poderes, claro que sí, agradecemos, agradecemos. Y el poder de este mes es el poder del amor, que está representado por el color. ¿Quién puede adivinar por cuál color está representado el amor? Rosa. Rosa, claro que sí. Y el color rosa y el poder del amor, que es la facultad que Dios nos dio, la habilidad de atraer y unificar, es el poder supremo que sirve como sanador en nuestras vidas. El Maestro Jesús usó sus discípulos para promover estas facultades, metafísicamente hablando. Y el discípulo que representa el poder del amor es el discípulo Juan. Y en nuestro cuerpo también tenemos esa facultad y está justamente detrás del corazón. No es una coincidencia, ¿verdad?, que nuestro cofundador, el señor Charles Firmour, lo haya destinado a ese lugar, que es nuestra máquina de poder. Vamos a continuar con nuestros anuncios. Y en nuestros anuncios tenemos un súper invitado especial este día, acabadito de desempacar del aeropuerto. Acaba de llegar esta tarde el Maestro Chimali Wash de México, Tenochtitlán. Y me gustaría invitarlo, Maestro, si puede hacernos un poquito su presentación, qué es lo que nos va a ofrecer estos días que va a estar aquí en Nashville. Si gusta pasar por acá, lo invito a que nos hable brevemente de lo que nos va a ofrecer, a quién es usted, de dónde viene, por qué está acá. Le agradecemos, muchas gracias. Y pues no se pierdan estos talleres que van a estar buenísimos, empezando a las seis y media de la tarde aquí en nuestra iglesia. Y vamos a tener varios temas. Maestro, si nos pudiera ilustrar un poco. Bienvenido. Pues dar gracias, verdad, por este gran momento de por fin estoy en Nashville. Allá era un proyecto de más de dos años, de platicarlo, de compartirlo, y pues agradecer a este espacio y tiempo, a las esencias que hacen posible que las cosas sucedan, a este espacio, Unity, por dejarme poder compartir con ustedes un poco de por qué estoy en Nashville, qué es lo que sería, me gustaría compartir en estos días. Bueno, pues ahí, verdad, es Tenochtitlán, México, un lugar que se establece hacia 1300 y venimos de toda una sabiduría heredada desde los pueblos originarios olmecas, teotihuacanos, la toltecayo, la mexicayo. Y pues hemos caminado en este conocimiento, verdad, de nuestra cultura, de una forma de vivirla. La cultura hay que vivirla, hay que comerla, hay que sentirla, ¿verdad? Y bueno, pues es un honor estar aquí para compartir con ustedes estos días parte de ese conocimiento que se sigue viviendo, que se sigue practicando desde la parte cultural, espiritual, astronómica, desde la parte de la danza, de la música, son todos esos elementos culturales que seguimos viviendo, que seguimos compartiendo y aprendiendo. Y bueno, pues tenemos muchos temas por poderlos compartir con ustedes, hay mucho. Y también pues vengo con todo el gran regalo y la intención de poder aprender, de poder regresar a México con un conocimiento de ustedes, de poder compartir esta experiencia en México, porque al regresar las familias, la comunidad también tiene el deseo de poder saber cómo es la vida, cómo se vive en este tiempo y espacio que vivimos, lo que es la parte cultural, pero la parte también espiritual. Entonces, es para mí muy un honor estar aquí, poder con ustedes. Gracias a la música, la música tiene esa vibración profunda que nos llega, ¿verdad? Y despierta esencias de nosotros a este altar, que también, bueno, está aquí el elemento fuego. Cuando llegamos a un lugar, primero vemos la orientación geográfica de donde estamos, el este allá, trabajamos con las esencias de los rumbos, nos alineamos con esas deidades de los espacios y tiempos. Y primero agradecer a los guardianes de este espacio, a los originarios, ¿verdad?, pueblos, que han caminado por aquí, que han dejado un conocimiento y que hoy puedo llegar a esta tierra de Nashville con mucha alegría para poder compartir temas como lo que es la filosofía de la cultura náhuatl, nuestros calendarios rituales, nuestros calendarios ceremoniales que tenemos en todo el año, ¿verdad?, la parte de la danza en la parte física, en la parte cultural y también ritual. Y bueno, pues va a haber algunos temas que voy a estar compartiendo estos días y espero puedan compartir conmigo este conocimiento que viene ya heredado de muchas familias, desde el idioma, ¿verdad?, la filosofía de la lengua, la filosofía de cada parte que vivimos actualmente en México. Gracias por la invitación. Y bueno, los talleres van a estar el día mayo 4, 9 y 11, ¿ok?, van a ser a las 6 y media de la tarde aquí en Salón Fillmore y todos van a estar disponibles, todos son bienvenidos y vamos a estar trabajando con donaciones de ofrendas de amor para el maestro Chimali. Después tenemos nuestro siguiente anuncio que es nuestro próximo servicio en español. Si este servicio les gustó, el que viene va a estar mucho mejor, se los prometemos. Cada vez vamos a trabajar mucho con el Espíritu de Dios para que nos ilumine y podamos entregarles lo mejor cada día. El domingo 21 de mayo va a ser nuestro próximo servicio a las 4 y media de la tarde. También tenemos servicios en inglés aquí en nuestra iglesia en Unity of National todos los domingos a las 10 de la mañana con reverenda Cristina Garza. Y nuestra próxima meditación en español va a ser el día 23 de mayo a las 7 de la noche aquí en nuestro laberinto, ¿verdad? Va a ser live, live solamente, ok, online, entonces todos nos pueden ver en la comodidad de su casa. Y pues los invitamos a que se mantengan conectados en todas sus redes sociales, a que compartan este servicio con sus amigos, con sus familiares, para que podamos continuar expandiéndonos con estos servicios que estamos haciendo para ustedes. Ok, entonces ya casi nos vamos. Y no sin antes pues también dar las gracias a nuestra querida amiga Liz, Liz, Liz que nos acompaña cada semana ayudándonos con su bello arte de estos posts que vemos cada fin de semana en línea para que ustedes se deleiten. Y pues continuamos. Pues quiero también darle las gracias a todo el equipo aquí, los músicos y todas las personas que siempre trabajan muchísimo para que todas las cosas fluyan. Y a veces no fluyen exactamente como queremos, ¿no? Pero todavía estamos en orden divino. Como quiere Dios. Así es. Y le quiero dar las gracias a Chrysalin Mercer, que es nuestra técnica esta noche. Está tratando de aprender español, entonces estaba muy emocionada. Nuestro técnico, que usualmente está aquí, no pudo estar. Y ella rapidito en la mañana pudo aprender todo esto para estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y gracias a toda la gente en línea que nos está viendo, que nos va a ver, que el mes que sigue, el año que sigue, uno no sabe, ¿verdad? En el espacio virtual. Pero muchísimas gracias. Y a todos ustedes por estar con nosotros, por darnos su amor, su compasión, su gracia y su unidad. Y en eso, cerramos. Nos vamos. Cerramos con la oración de protección juntos. La luz de Dios nos rodea. El amor de Dios nos envuelve. El poder de Dios nos protege. La presencia de Dios nos cuida. Donde quiera que estamos, está Dios. Y así es. Amén.